La ministra portavoz Isabel Rodríguez, durante su visita institucional a Ciudad Real, se ha referido al desafío energético provocado por la guerra de Putin. En septiembre ha expresado entrarán en funcionamiento medidas como la reducción del 50% del precio en los abonos de los trenes de media distancia, que permitirá un ahorro de entre 200 y 300 euros mensuales a los usuarios de la provincia. El 1 de septiembre, en muy pocos días, va a comenzar a funcionar algunas de esas medidas, como ese 50% en el abono para los usuarios de media distancia en nuestra provincia, que son casi 2.000 usuarios, que se van a beneficiar de esta medida del Gobierno de España, entre 200 euros, superando los 300 en algunos casos, para esos abonos de esos trabajadores, trabajadoras, estudiantes que tenían este servicio y que ahora, gracias a la colaboración y a la implicación del Gobierno de España, van a ver reducidas en sus facturas esta cuantía, con lo que se va a permitir una mayor flexibilidad a las familias en un momento también de especial dificultad, con la inflación también como consecuencia de esta guerra. Agradecer también al Ayuntamiento de Ciudad Real, que se suma al Gobierno de España en estas iniciativas. Ya han anunciado que, a partir del próximo 1 de enero, aquí en Ciudad Real, ese descuento llegará también al transporte urbano y, por tanto, se consolida esta iniciativa del Gobierno para promover un desarrollo más sostenible, menos emisiones y, al mismo tiempo, combatir de este modo la ausencia o la deficiencia de combustibles y de otras energías. Y también hemos compartido el desarrollo de los fondos europeos, que fueron, sin duda, el gran oxígeno después de la pandemia, que fueron logrados especialmente por el impulso del Gobierno de España y del presidente Sánchez en Bruselas. 70.000 millones de euros que van a revolucionar este país, que lo van a cambiar como de la noche al día y que también está cambiando cada uno de los pueblos y ciudades de España. En ese sentido, especialmente hemos compartido esos 280.000 euros que proceden del Ministerio de Política Territorial para la digitalización de la Administración local, que ya se han adjudicado al Ayuntamiento de Ciudad Real y que están comenzando a desarrollarse en distintos proyectos.